Los presentantes de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores anunciaron que la marcha programada para mañana será totalmente pacífica, reiterando que esta no es una medida para desestabilizar al gobierno. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores confirmó que no organizarán una contramarcha para esta jornada. Gustavo Zurita, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Autónomos, confirmó que no protagonizarán una contramarcha, pero ese mismo día tienen planeado invitar al público en general a una feria de trabajadores autónomos en la Plaza Grande. Con la finalidad de demostrar, el país necesita estar trabajando para fortalecer y para desarrollarnos. Mientras que Mesías Tatamó es titular de la CEDOCUD, aseguró que la marcha será pacífica y que se harán varias solicitudes, entre ellas un nuevo código laboral. Ese es el fondo medular para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no para el PUD. Una reforma agraria. Queremos la derogatoria de un decreto como ustedes conocen el decreto 16, que es el que viola y controla todas y cada una de las organizaciones y les termina con su autonomía. Para Zurita no tiene sentido pedir una nueva normativa que regule el trabajo, ya que la actual tiene muchos aciertos, entre ellos reconoce las nuevas modalidades de trabajo. Respaldamos, ¿por qué? Porque son dos conquistas que nunca las tuvimos como trabajadores autónomos. El reconocimiento a todas las formas de trabajo y el derecho a la sindicalización. La marcha del 19 de marzo se realizará en varias provincias del país, de acuerdo a las condiciones de cada comunidad, afirmó Jorge Herrera, presidente de la Conalle, y dijo además que protestarán en contra de las salvaguardias globales. Los impuestos han sido una de las medidas tributarias para empobrecer y afectar principalmente a las economías medianas y pequeñas, principalmente también a los campesinos indígenas en general. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.